crear en lo trillado tiene un irrefutable valor didáctico parece casi imposible que sobre lo trillado se encuentre originalidad porque ha sido tantísimas veces recorrido el camino que la previsibilidad acaba con nuestra capacidad de asombro sin embargo si es posible encontrar nuevas sendas desenlaces historias escenarios y soluciones en aquello que creemos saber de cabo a rabo tiene mayor mérito cuando se logra crear sobre lo trillado porque tiene un valor didáctico irrefutable la originalidad no necesariamente surge de la nada se va construyendo poco a poco no linealmente no de forma cuadrada ni constreñida a veces es a través de espasmos o explosiones de múltiples dimensiones que por su comportamiento caótico parece que no pueden ser replicadas ni previsibles pero cuando nos damos la posibilidad de abrir a la inventiva lo trillado representa un reto y desafío que da muchas gratificaciones pienso todo esto después de haber visto la forma del agua la más reciente película de guillermo del toro el afamado director guionista y productor mexicano lo vuelve a hacer en escenarios semi oscuros mezclando a monstruos con humanos y en un ambiente de la guerra fría nos devela una historia de amor con una bella y una bestia que exhiben lo cursi que son otras versiones por ejemplo las de disney las historias de amor siempre han estado ahí igual que los cuentos de princesas y príncipes pero el camino seguido por del toro es didáctico tan ilustrativo resulta el andar de guillermo que seguramente con su magia ya infectó muchas generaciones de jóvenes que querrán seguir sus pasos en el caso que le comparto probablemente el glamour y la majestuosidad del cine pueden confundirnos en el sentido de que hasta la más simple rutina también podemos innovar y crear por eso le invito que vea con nuevos ojos todo aquello que le rodea para que se percate de lo que nos hemos perdido si usted revisa lo que hacemos en saber sin fin punto com y en nuestro proyecto hermano préstame tu recuerdo verá que no hay día que no le estemos compartiendo en cualquier formato como el trabajo de azacel como las entrevistas de luis fernando o el ojo crítico de leticia díaz gama lo extraordinario de lo cotidiano múltiples casos de personas comunes y corrientes que crean e innovan en lo trillado démonos el privilegio de contemplar a la luz de la educación permanente el quehacer del artista urbano de las historias y recuerdos de quienes por su edad han reconfigurado la historia del lugar en el que vivimos esas narrativas que no responden al registro puntual de los hechos sino a su inventiva y reconstrucción de lo que vivieron mire hagamos algo le invito que haga usted una lista de al menos cinco cosas que conozca a la perfección y que por ello le parezca rutinario después piense cómo es que a todo ello usted le ha puesto ese toque muy personal que le da su sello distintivo después repase cada una de esas cosas o situaciones y planteese hacerlas de otra manera de forma original no descarte cualquier opción aún las descabelladas después de un rato se dará usted cuenta que ese sello distintivo que usted le pone a ciertas cosas rutinarias pueden ser un signo de la carga inventiva que contiene en particular eso y además la posibilidad de que usted esté al menos haciendo algunas innovaciones es un deleite adentrarse en los laberintos de la creatividad y de la inventiva aún cuando creamos sobre lo aparentemente trillado o no su servidor y amigo abel pede rojas le agradece su atención nos vemos en la próxima hasta entonces se les sabe